Hola, soy Alberto Cook, mi empresa se llama Rincón Total, y me dedico a la fabricación, al diseño y confección de uniformes de borqueño personalizado. Esta experiencia fue súper enriquecedora, hay miradas súper ricas que son re importantes porque uno realmente está tan sumergido en todo el funcionamiento de la empresa que hay visiones que no logra desarrollarlas. Vinimos y con 15 personas trabajamos en soluciones que van a llegar a implementarlas. Hay muchas de ellas que vamos a ir prototipándolas para ver qué es lo que sale. Hay problemas que ahora ya está abriendo la luz al final del túnel para varios problemas que teníamos a nivel de empresa. Así que, soy agradecido por la instancia y bueno, esperanza a lo que se viene. Así que, deja la invitación de que participe en nuestras actividades de ASECH porque realmente son herramientas que uno se lleva a la casa, se lleva a la vida y que realmente pueden marcar la diferencia para los emprendimientos. Hola, mi nombre es Antonio Roa. Mi emprendimiento se llama EcoFood SPA. Nos dedicamos específicamente a ofrecer servicios de aseo integral a empresas, a centros comerciales, a industria en general. También tenemos el servicio de lavado de vehículos a domicilio, que es ecológico, en el cual nosotros no usamos agua. Eso incluye en el medio ambiente y cooperamos con ello. Este encuentro que hizo ASECH me parece súper importante porque nos presta ayuda para ir intercambiando ideas, como también para ir intercambiando contactos, en la cual es bien provechoso para todos los microempresarios y emprendedores de aquí, de la región de Antofagasta, el cual nos invita o nos invita a seguir participando y a ser socios de la ASECH. Acabamos de terminar un evento llamado Tu Minuto 15 Ideas, en que un emprendedor nos cuenta su historia, su problema y se lleva soluciones de todos los participantes de la actividad. También ellos pueden retrotraerse de esta interesante actividad para llevar soluciones a sus propios emprendimientos. Tenemos próximos eventos. 9 de septiembre comienza el primer ciclo de los cursos de herramientas básicas para la administración de tu negocio, que vamos a realizar con la Universidad Santo Tomás, el Centro de Formación Técnica. A partir del 9 de septiembre son cuatro sábados que van a poder trabajar y aprender para poder mejorar los emprendimientos que ustedes tienen. No olviden inscribirse y vamos a estar en contacto en ASECH Antofagasta en Twitter y en Facebook. ASECH Antofagasta